La Reza Subversiva Bueno amigos Seguimos en MP3 Radio La Reza Subversiva Hemos tenido un día agitadísimo Hay muchos invitados Y hoy quiero presentarles a un invitado nuevo Que se llama Colo Pinchao Colo Pinchao Un referente De la embajada Y la colectividad china Muy buen Hola Muy buen Hola 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 No Salulo Valentino Muy bolulo Valentino Bolulo Bueno Ya empezamos así Con ese tatuaje bastante polémico ¿Eso te lo he hecho con tinta china? Bien narantina Esta es mi madre Mi madre china ¿Cómo se llama? Mi madre china es muy sucia ¿Sí? ¿Por qué? Chin Shampoo O sea se presta el chiste acá en Argentina Ajá Con su nombre ¿Y cómo le llama su papá? Ya que está Cuénteme Mi padre es Poblé ¿Poblé? ¿Cómo le llama? Chin Chunchen Chavo Mi padre Poblé Ajá O sea que todos los nombres de su familia están... Entonces familia Poblé Yo vení a Argentina ¿Ah sí? Ajá ¿Cómo lo trataron acá? Que vino con una viandita ¿Qué es eso? Yo me llamo Colo Pinchao Sí Colo Pinchao Ajá ¿Qué significa? A la Celia Almecha le pincharon la cola ¿Ah sí? Ajá ¿Usted cuando estuvo en Canadá te pincharon la cola? Está enferma, enferma mi mujer ¿Pasó por Canadá cuando vino por China? Yo me llamo Colo Pinchao Ah ¿Usted cómo llamarse? Leo Eiliay ¿Leo Eiliay? Sí La madre no sabe Este lee pa'l calajo La madre es Leo Leo no No Leo tendría que haberle puesto su madre No sabe el él ¿Usted cómo se llama? José Luis Ramírez ¿Qué te pasa? José Luis Rodríguez como el Puma No, Ramírez, Ramírez No está acá el cachero ¿Lamírez? Te hago doblar el sombrito ¿Usted no es el Puma? No ¿Usted se comió el Puma? José Luis Ramírez con él mucho Ah, pícaro eh Mucho con él José Luis Ramírez Pícaro el chino eh ¿Qué es esa música que usted trajo del hijo para que le muestre acá? Comenteme, ¿cómo se llama la canción esta? Esta música se llama Mitau ¿Mitau? Ajá Ah, mirá vos Es una música original de China Ah, ¿sí? ¿Usted sabe que...? ¿Podega? ¿Es una borrachería o algo de eso? ¿Qué me dice? Cuando venís de China yo veo cala conocida a ustedes ¿Sí? ¿Por qué? Ajá Ajá, cuénteme ¿Por qué? Ah, el señor lo vi en el aeropuerto ¿En el aeropuerto? Ajá Con la valiga llena ¿Con la valiga llena? ¿De qué? Ajá De Comila Y a usted también lo vi ¿Por dónde? Lo vi Bolonche Bolonche Ah, sí Ajá Buscando clava Ajá ¿Te hablas para lavar la lopa? Ah, sí, sí Ah, pero ¿qué pensaba usted? No, es travesti Valentino Cabeza muy sucia Sí, es verdad Es muy sucio el Leo Eilie Leo Eilie Y usted seguidor nuestro me contó acá José Luis que pidió por favor venir a este programa urgente Y él no entendía un pomo como llamaba usted si era el colo, el novio, el colo del novio del cura que viene acá No sabía dónde sacar si estaba joder Yo vendé el comila ilegal con el productor fantasma porque no tenés pegamento para mi checa ni para mi mi coche El productor lata, poné un poquito de plata para pegamento para la utilería de los peltonajes Está jodido, el presupuesto está complicado Yo la bulo, voy a concientizar a la gente porque tenés el puesto de comida en Belgrano Ah, sí, en Belgrano, el barrio Belgrano, el barrio Chino ¿Usted qué es la bulal? ¿Usted? Sí, se cobra bien, se gana buena plata ¿Usted qué es la bulal? Yo trabajo haciendo empanadas, llevando a mi señora que tiene un kiosquito ¿Tiene un kiosquito su señora? Sí Su kiosquito parece un supermercado Tenía que llamar a la FIP o a la DGI a ver si está todo en regla Qué buchón Escúcheme señor, es un trabajo familiar ¿Usted de qué es la bulal? ¿Eh? Yo soy electricista ¿Electricita? Sí ¿Usted hombre, volteó? Sí ¿Volteó mucho traba usted? No ¿No? No ¿Ah, no? Le digo, explicáte la gente que está todo aquí Ah, bueno, esto es lo que me dijiste acá Me va a conviar esa chocolatada, me va a conviar Me preguntó, faltamos, me ha dicho... Te voy a hacer volar los bigotes, así nomás te lo digo Esa leche, esa leche la más barata me parece Me gusta a mí venir a la LALIO Ah, sí Hablar con ustedes, muy lindo Pero vení, ponete la fila si querés Muy lindo Si querés ver la parte que viene, ponete la fila Ajá ¿Otra LALIO, amiga, hay o no hay? Tenemos la radio de las sombras del ayer Sí También de Rock Sin Límites También que es de Ecuador Que transmite también, es como un canal que transmite también las sombras del ayer Tenemos FM Región Tenemos también conmigo Alanis Tenemos un amigo para tu PC que transmite cuando todos duermen Unión de Lander, también tiene el programa Raíces de Lander Esas LALIO son todos los galitos Nooo Sí, son los galitos, los galitos, porque con el log en la vena es un muchacho que se inyecta ¿A que se inyecta cuál? Y con el log en la vena No sabe Y las sombras del ayer también son drogalitos ¿Por qué? Y porque son tres muchachos Hay uno que es caleta y dos que son drogalitos ¿Por qué drogalitos? Sí Está, Gustavo Villalba es caleta ¿Por qué? Porque es caleta ¿Por qué caleta? Porque está, después está, mire, está Nelo, Nelo Vela Nelo Vela ¿Eso es una vela? Y está, sabe quién está, mire Juan Gustavo Velón Es un drogalito, es un drogalito Juan Gustavo Velón Es un tremendo churro eso Cuando todos duermen son todos fisuras ¿Por qué? Porque están durmiendo ¿No ves que cuando todos duermen, duermen muchos fisurados? Son todos re fisuras, ¿no? Y la IC del Andel también son drogalitos ¿Por qué? Y porque no ves que la IC plantan la marihuana La marihuana esa no es una droga, es como pensar tomate Es un alalio de gente linda Gracias, gracias, gracias Muy agradecido Se me cae el bigote, productor Fantamba Usted es un culiao, productor Y eso es la leche, la harina, todo Esto es porque vengo a concientizar a la gente de la buena alimentación que tiene que tener Sí Porque argentino es muy tonto Argentino comer mucha basura Sí Y después quedar como el señor aquí que está operando el alalio Bueno, eso es mucha glasa acumulada Sí ¿Y por chasa? Usted también por ahí lo más tarde Gracias por venir, eh Muy buena Ah, voy a hablar de la comida Dale Bueno Esto, tener un montón de cosas feas Sí Agárame la barba, productor Esto No me lo hagan nunca más, productor Eh Mire, esto ¿Qué es esto? Harina para torta frita Harina Esto es otra porquería, ma Harina, tener que comer harina integral La de la semilla No esta porquería Usted nunca ha comido torta frita, por eso dice Después yo le voy a decir a él que le da un poquito de las cosas que tener esta huevada No, me olvidé de esto, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo soy un chino mandalín Pero el flotón me dio una naranja Es tonto, esto no es una mandalina, es una naranja Se equivocó ¿Sabe qué es esto? Es un juguito de naranja No, esto es un asesinato para los chicos ¿Por qué? Porque usted si quiere a sus hijos, no tienen que darle esto A sus hijos tienen que exprimirles fruta Para que nazca bien los huesos, ¿me entiendes? Porque si no va a quedar como este muchacho Es muy bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso Sí, sí, sí Ahora vamos a leer un poquito de los conimentos que traen estas cosas Productor, usted es un botón Tengo que tenerme el bigote Perdónenme, no va a volver a suceder No se le va a caer, no se le va a caer Bueno, si le cae Yo se lo atajo, yo se lo atajo Bueno, ahora quiero que lea esto que es del jugo Esto es del jugo, lea Leame todo lo que dice ahí, por favor Jugo deshidratado de naranja Azúcar mezcla en polvo A base de dióxido de titanio A base de dióxido de titanio Goma a la viga Tiene ácido ascorriol Goma a la viga, no ve que es toda una porquería esto Tiene ácido arcovico Tiene ácido cítrico Tiene edu climaticus de sodio Tiene fotáceo Tiene transfero agres Sistrato de sodio Este está malo El y el perolé Para la cala Contesta a la florista No digas más por favor Esta es una locura C privatizador Como cantame Tiene maduro Tiene coño